Cásate, cázate y verás. Hija, ¿se puede saber qué hacía ese hombre debajo de tu cama? Ay, papá, abajo no sé, pero arriba es un fenómeno. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a la sección Padre, Hijo, Hijo y Padre en Cásate y Verás. La sección que revela las intimidades de las estrellas. Hoy tenemos a una estrella continental. Alguien muy querido que, por cierto, está esperando su primera hija. Y aquí vamos a saber quién es el verdadero padre de la hija de Thalía. ¡Venga! Muchas gracias. La verdad que estoy muy complacida de estar aquí en Venezuela, donde la gente es muy re chula. Le mando muchos besos a todos, a todos los venezolanos. ¡Uy! Amor a la mexicana. Tequila, tabaco y ron. Sí, ya, 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 Thalía. Cuidado que no se puede promocionar esas cosas. Por cierto que estamos muy contentos de tenerte aquí, pero además estamos sorprendidos de saber que Tomi Mótola es el padre de tu hija. Pues yo también estoy sorprendida. ¿Ah, sí? Digo, él también está muy sorprendido. Mira, yo te voy a decir la verdad. Toda Venezuela y yo particularmente pensaba que Tomi Mótola ya no anotaba. Pues yo tampoco. Fíjate que hace poco le estaba diciendo carrito fúnebre. ¿Ah, sí? ¿Por qué le decías tú carrito fúnebre a Tomi Mótola? Bueno, porque... Porque es un carrito fúnebre. ¿Sí? No me digas por qué. Pero, Thalía, no te rías. Y no te quedes con la verdad. Dime por qué es un carrito fúnebre. Es decir, porque acompaña, pero no entierra. Ah, mira tú, qué bien. Mira. Por cierto, por cierto, Thalía, tu amplia carrera me ha pasado por el canto, por el modelaje y por las novelas, sobre todo, Thalía. ¿Qué recuerdos tienes tú de las novelas? Pues me encantan las novelas, Wilmer. Tú sabes que las novelas son mi vida. Siempre que recuerdo mar y mar, mar y mar. ¡Ah, qué señorita soy! Me acuerdo, pues, de mi perrito Pulgoso, de mis abuelitos y del padrecito Porras. Sí, el padrecito Porras, por cierto, aquí tiene una... Bueno, no vamos a hablar del padrecito Porras, pero veo que te acompaña Pulgoso, ¿no? Ay, sí, Pulgoso, por favor, ven aquí, mi muchachito. ¡Qué belleza! ¿No estás? No, 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 no. ¿Lo puedo sobar? Sí, tócalo. Ya, 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 Thalía, por favor, agarre ese perro. Está bello, Pulgoso. Si no, lo noto un poco tieso. Está un poco tieso el Pulgoso, ¿no? Lo que pasa es que Pulgoso, cuando grabábamos Marimar, ya tenía 30 años. Estoy duro todavía. Cuidado que todavía muerdo. Mira, Thalía, no te lo tomes a mal. Tú puedes poner el hocico, el perro, para allá, porque es que... Tengo una barriga y el perro está difícil. Ya, yo no lo recordaba así. Mira, por cierto que nos estabas hablando de tus abuelos y de esas escenas hermosas, entrañables, que vimos cuando tú hablabas con tu abuelito, que era Tito Guisa, que cuando estaba en el cielo... Vamos a ponernos en contacto con mi abuelito. Dame tu mano, Wilmer. Con permiso, con mucho respeto, ¿no? Abuelito. Abuelito. Cierra los ojos. Está bien. Abuelito. ¿Qué te ha hecho? Epa, abuelo. Responde. ¿Eh? ¿Entonces es lo que te oye? Abuelito, háblale a Wilmer. ¿Eh? Abuelito, dale un dato. ¿Qué te habías hecho? Gracias, abuelito. ¿Eh? Olvídalo. ¿Está bello, mi abuelito? Sí, sí, muy bonito. Vamos a lo que vinimos. Aquí ya sabe, Thalía, que nosotros lo que queremos saber es quién es el verdadero padre de tu hija. Así que nosotros hemos hecho nuestras pesquisas, señor director, nosotros hemos hecho nuestras pesquisas, amigos que nos escuchan, nuestras pesquisas arrojan un resultado y el modelo roncayolo, Pablo roncayolo, de las... Tranquilo, no te pongas así en el pozo. Yo sé, me lo he dicho, que lo ponga para allá. ¿No será que tiene algo escondido en la ropa? Bueno, lo cierto del caso es que aquí está roncayolo y cuando Thalía diga el nombre del verdadero padre de su hija, él le va a dar vuelta al portarretrato y vamos a ver si el verdadero padre coincide con las pesquisas que hicimos nosotros. ¿Ok? Así que, señor director. ¡Uh! ¡Qué tipazo! ¡Qué tipazo! ¡Qué tipazo! Arrojan un momento y, señor director, cuando Thalía diga el nombre de su verdadero padre, por favor, a esta cámara, Thalía, usted le dice el nombre y Venezuela entera verá toda su emoción. Thalía, ¿quién es el verdadero padre de tu hija? Pues el verdadero padre de mi hija se llama el Kiko. ¡Un momento, Thalía, que mi madre gallo es Thalía! ¿Cómo es el padre de tu hija va a ser Kiko, chica? Pues vuelven en una noche de copas, una noche loca, Kiko me hablaba y me hablaba y me hablaba y yo no le pude decir, ¡cállate, cállate, que me desesperas! Y entonces, bueno, tuve que aplicar esta. Bueno, Thalía, roncayolo, ¿ya está? ¿Ya usted salió? ¿Hasta cuándo? Bueno, Thalía, le voy a decir, la verdad es que una noticia que nos consterna un poco y nos sorprende. Pero, por favor, la modelo que venga y se lleve a Pulgoso, bueno, no importa, que se quede aquí, que le tengo un poco de miedo a Pulgoso. Así no se puede con tanta informalidad aquí. Eh, Thalía, ¿usted ha sido una gran artista, cantante? ¿Astrit? Sí, sí. Le confieso que lo del perro me desconcertó un poco. Es más, déjame, le voy a sumar una cosa porque me ladró. ¿Te desconcentró el perro? Me desconcentró el perro. Bueno, Thalía, usted que ha sido una gran artista, una gran cantante, nosotros quisiéramos que usted se despidiera aquí musicalmente, que nos interpretara uno de sus grandes éxitos, por favor. También voy a ser una gran madre, una gran mamá. No lo digo, no lo digo. Pero, por favor, para despedirnos musicalmente, cantando sería bueno. Uno de sus éxitos más importantes, el que usted recuerde con más cariño. Mar y mar, costeñita soy. Lo que está bueno es que... Calma, Thalía, calma. Calma, Padilla. Calma, Omar. Epa, Thalía, calma, que se sale la muchacha. Mírense, cálmese ahí. Pero mire, yo sé que yo recuerdo con mucho cariño otro éxito que usted pegó, el que realmente la catapultó a la fama usted. ¿La que me catapultó? Sí. Otro artista tapamarilla. ¿Cuándo producción me trae? Gente tapamarilla. Mire, yo le voy a decir una cosa a usted, Thalía. Voy a renunciar hasta que no me traiga un artista de verdad. Pero me prometieron, la próxima semana, aquí, en nuestro programa, vamos a ver quién es el verdadero padre de don Francisco. ¿Será el total de la trompeta? ¿Tiene trompeta? Tiene trompeta. Mientras la próxima semana llega, nos despedimos con... ¡Adiós! Mar y mar, costeñita soy, mis abuelos, ay, lo que quiero. Tragando la papa gorda, la próxima semana en... ¡Pásate y verás! Tragando la papa gorda, tu cuerpo podrás moldear. Haciendo los ejercicios, y un poquito de sacrificio. Tu salud me va a dar, tragando la papa gorda.